Se realiza en la ciudad de Barranca Bermeja una feria educativa en la que se busca que los jóvenes tengan la oportunidad de conocer de cerca cada opción y oportunidad para una buena educación superior. Bueno, Expo Universidades es una feria de tipo educativo especialmente dirigida a los bachilleres, futuros bachilleres que están interesados en tener y conocer las ofertas estudiantiles para la educación superior. En esta tercera versión de la feria Expo Universidades contamos con seis stands, entre ellos está Charter Avation Service, WIS, la UDI, Uniminuto, el ITP, el Columbia College y nos está acompañando Praxis como institución educativa enfocada a toda la parte del bilingüismo. En el transcurso de esta feria se contará con la presencia de diferentes universidades quienes apoyarán este proceso educativo y así los interesados resolverán dudas e inquietudes y podrán elegir claramente su destino universitario. Bueno, todo el que esté interesado se puede acercar a los stands, van a estar desde las dos de la tarde hasta finalizar el horario del centro comercial, pueden conocer a cada uno de esos stands, las instituciones les van a informar sobre ella y todos los programas y ofertas educativas que tienen para la educación superior. El centro comercial San Silvestre se vincula y aporta a la formación educativa de los barranqueños. Se espera contar con la presencia de los jóvenes quienes sueñan con superarse profesionalmente.